A cinco años de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que se debe consolidar lo logrado para no poner en riesgo los avances que se han alcanzado. La actual administración en México entregará buenas cuentas al siguiente gobierno a finales de 2018. Como una economía con fundamentos macroeconómicos sólidos y fuertes, afirmó el Fondo Monetario Internacional. Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada Argentina, desaparecido hace 16 días, reclamaron al ministro de Defensa, Óscar Aguad, por haber dado por terminada la búsqueda de la nave. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio reveló que el 3 de diciembre de este año, 1 de enero de 2018 y 31 del mismo mes, podrán ser observadas las superlunas. El director general de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano Alejandro Ramos Esquivel, se pronunció porque se incluye el estudio de las agencias de noticias en los programas de las escuelas de comunicación, ya que generan 80% de los productos que se consumen en el mundo. La Selección Nacional de México se encuentra en un grupo complicado en la Copa del Mundo Rusia 2018, luego de ubicarse en el EFE, en el que enfrentará al monarca defensor Alemania, Suecia y Corea del Sur. La agrupación mexicana Molotov reinventará algunos de sus temas más icónicos para incluirlos en su primer MTV Unplug, el cual será grabado en la Ciudad de México el próximo año. Notimex, comunicación global. Notimex, comunicación global. Notimex, comunicación global.